... Nuestro invitado de hoy nació en Buenos Aires el primero de julio de 1943. Es sociólogo, politólogo, escritor y profesor universitario. Ha perdido la cuenta del número de libros publicados, que estima en más o menos 15. Entre ellos, uno que recoge sus conversaciones con Fidel Castro... ...y otro dedicado a confrontar a Mario Vargas Llosa, a quien describe como el hechicero de la tribu. Atilio Alberto Borón. Bienvenido Atilio, gracias. Muchas gracias Ernesto, un placer estar en tu programa. Un placer para mí estar aquí en Tierra Argentina. Quiero además agradecerle a los compañeros de Canal Abierto... ...que es un medio de la Asociación de Trabajadores del Estado... ...que nos está prestando apoyo para poder hacer esta entrevista aquí en sus estudios. Así es, un medio que ha hecho una gran tarea durante muchos años. Así que la verdad es que para mí también es una felicidad estar en Canal Abierto. Atilio, me explicabas antes del inicio del programa... ...que no podía nombrarte con el apellido de tu padre y el apellido de tu madre... ...porque aquí en Argentina eso está en desuso y además por ley no se aplica. Bueno, en realidad ha habido una legislación que se ha aprobado hace unos pocos años... ...mediante la cual ahora sí, cuando tú registras a un recién nacido... ...es obligatorio poner el nombre de ambos padres y madres. ¿El apellido? El apellido, exactamente. ¿Es obligatorio? Ahora sí, pero no antes. En la época en que yo nací, hace ya unos cuantas décadas, ¿verdad? El patriarcado era absoluto, inexpugnable y bastaba con el nombre del padre. Y por eso la gran mayoría, ¿verdad? Si tú me preguntas a mí cuál es el apellido materno del presidente de la Argentina... No sé, sé que es Alberto Fernández. Y en tu caso eres Atilio Alberto Borón y el apellido de tu madre Labruna. Labruna, exactamente. Ambos apellidos de origen italiano. Sí, sí, ambos eran inmigrantes italianos. ¿Y tú no usas el segundo apellido? No, porque de hecho si yo, mi pasaporte para viajar no consta. Ahora, en lo adelante, a partir de... Los niños ahora ya, los niños digamos que tienen 5 o 6 años, ahora ya sí, si sacan el pasaporte, están los dos apellidos. Pero para todo... ¿En el caso de aquellos que tengan dos apellidos? Sí, pero en general se cumple bastante la regla. Hubo un tiempo en Venezuela en que los hijos de padres no reconocidos por sus... Perdón, de padres que no reconocían legalmente la paternidad sobre sus hijos, los llamaban hijos naturales. Hijos naturales. Bueno, acá también se usaba un poco esa expresión. Pero acá ya ahora prácticamente incluso creo que lo que se hace es repetir el nombre de la madre. Ok. Felipe González y González. Digo, por ejemplo. Mira, y por qué... Que en México era muy corriente. Atilio, ¿y por qué te pusieron ese nombre? Atilio Alberto. Mira, la verdad es uno de los grandes misterios. Mi padre y mi madre me dijeron que les gustaba Atilio. La verdad a mí me parece un nombre horrible. Ya me he acostumbrado, pero no me gusta para nada. Alberto, no sé tampoco por qué. No había... ¿Cómo se llamaba tu padre? José. ¿Y tu madre? Concepción. Este... De dos zonas diferentes de Italia, me decía. De dos zonas diferentes de Italia. Y naciste en Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires y como digo, vos sabés que yo estuve, estoy... Acabo de terminar de escribir un muy largo texto, que en realidad es una serie de entrevistas que me hicieron, en donde cuento toda mi vida. Este... Que me la hicieron básicamente a partir de una curiosidad que tuvo una historiadora argentina, que es especializada en historia oral, que un día me vino a preguntar a ver si estaba dispuesto yo a contestarle unas pocas preguntas. Ella estaba estudiando el tema de cómo fue que la gente se politizó, cómo se interesó por la política. Bueno, y yo le empecé a contar de que yo me empecé a interesar en la política desde que tenía cinco años, cuando yo escuchaba, en el año 1948, 1949, en la radio, junto con mi padre, en las noches, después de escena, porque era todo un horario muy preciso, después de escena, discursos de Perón o de Evita anunciando o justificando la propuesta de una nueva constitución para la República Argentina, que se aprobó justamente el año siguiente, 1949. Y yo le decía a esta historiadora que yo me quedaba casi deslumbrado, fascinado, por la voz de Perón, era una voz muy grave y además un tono muy persuasivo, muy didáctico, y también por la fuerza, la elocuencia que tenía Evita, y que ya ahí empecé yo inevitablemente a politizarme. Tú primero te hiciste peronista y después marxista. Yo la verdad que he tenido una trayectoria muy complicada, porque nunca fui peronista del todo, pero siempre estuve cerca, muy cerca del peronismo, porque el movimiento social argentino más importante es peronista, ¿verdad? Y participé muy activamente y muy de cerca en la década de los 60, sobre todo cuando el peronismo sindical empieza un proceso de radicalización y plantea planes de lucha en contra de las políticas que se estaban llevando a cabo en aquellos años. Y yo me meto como un joven sociólogo de la mano de los sacerdotes del tercer mundo, que estaban colaborando en ese empeño de radicalizar al peronismo, ¿no es cierto? Convertir al peronismo en una fuerza no solamente popular, sino anticapitalista y de izquierda. Debo aclarar que el proyecto fracasó, ¿no es cierto? No logramos hacer eso, pero sí logramos un aporte muy importante en plantear un nivel de conciencia en algunos sectores obreros que de alguna manera todo eso se expresó después, fundamentalmente en el Cordobazo, en el año 1969. Pero luego de eso yo provengo de un hogar italiano, como te decía recién, muy católico, sobre todo la parte de mi padre, ¿verdad? Que es la parte del norte del Véneto, el Véneto, Gramsci decía que era un bastión del catolicismo, mientras que el sur, el sur era mucho más ecléctico, ¿eh? Mi madre es del sur, es de Sicilia, era de Sicilia, pero la impronta familiar fue dada por el norte, ¿verdad? Y ese catolicismo que me llevó primero a acercarme al peronismo, luego a acercarme a las vertientes más radicales del pensamiento nuevo, eclesiástico, teología de la liberación, todo aquello, estamos hablando de la segunda mitad de los sesentas, ¿verdad? Don Hélder Cámara, por ejemplo, en Brasil, Pedro Casaldiga, allá, y luego Gustavo Gutiérrez en el Perú, que funda la teología de la liberación, etcétera. Y de ahí cae en mis manos un libro decisivo, ¿verdad? Digo, ¿por qué decisivo? Porque mi formación católica era muy fuerte, ¿verdad? Yo no nací marxista, leninista, chavista, ni nada de eso, mi nacimiento es de otro tipo. El libro se llamaba El pensamiento de Carlos Marx, escrita por un brillante jesuita llamado Jean-Yves Calvés, ¿verdad? Del cual muchos años después me hice amigo, porque él, cuando yo regresé a la Argentina después de 18 años de exilio, Calvés, en el contexto democrático, empezó a venir y ahí conversé mucho con él. Y el libro de Calvés es una maravilla, porque es un texto de unas 600 páginas, en donde él hace una presentación del análisis de Marx, y lo que dice, a mí realmente me hizo estallar la cabeza de joven católico que tenía yo, cuando dice que el problema con Marx es el ateísmo, pero que el análisis social de Marx y el estudio de las contradicciones del capitalismo, y las propuestas de superación del capitalismo son plenamente congruentes con la fe cristiana. Imagínate eso, me produjo, ¿verdad?, un terremoto mental fenomenal, y me instala en un camino que, bueno, que me llevaría a estudiar a fondo el pensamiento de Marx, y junto con Marx, toda la tradición marxista. Pero se lo debo a ese cura, a ese sacerdote, realmente que le tengo un enorme cariño, a mala valentía, porque él escribió ese libro a comienzos de los 60, y había que ser jesuita, ¿no es cierto?, y tenerlas a gallas para escribir un libro de ese tipo, que por supuesto fue criticadísimo por la derecha, acá en la Argentina, las revistas católicas, lo menos que le decían, era que tal vez era la encarnación del demonio. ¿Y tú sigues siendo católico o ya no? Yo soy un agnóstico en este momento, digo, pero bueno, tengo una identidad de origen que tampoco puedo decirte que puedo ser musulmán, o otra cosa, digo, tengo una cosmovisión que viene de ahí, no soy practicante, he dejado la práctica total. Hoy en día soy un agnóstico total. ¿Cómo fue esto del exilio? Mira, el exilio comenzó muy pronto, porque tuvo que ver primero con esas actividades que teníamos en la CGT, ¿no es cierto?, años 64, 65, planes de lucha, hubo 10.000 fábricas ocupadas en aquel momento, 10.000 fábricas ocupadas, con control obrero, no fue una cuestión menor. Pero luego vino el golpe de Estado de Honganía, y ya con eso, ¿qué fue lo que pasó? Primero me expulsaron, el rector me expulsó de la Universidad Católica, donde yo era profesor. Yo no había podido entrar a la Universidad Nacional, porque tenía un estigma acá en mi frente que decía perito mercantil. Cuando tú en esa época, en el año 60, eras perito mercantil, eras considerado un producto de segunda categoría, por comparación a los egresados de los colegios nacionales, que salías con un título de bachiller, con una formación humanista más amplia, en lógica, historia, filosofía, latines, griegos, etc. Nosotros, los peritos mercantiles, éramos más bien mercachifles, es verdad que sabíamos contabilidad, principios de economía política, estudiábamos los materiales, química, física, etc., nos consideraban de segunda. Cuando yo termino con muy buenas notas, el secundario, me voy a inscribir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, porque yo nunca había ido a una escuela privada, jamás, siempre había hecho a la escuela pública, me voy a inscribir y me dicen, no, no puede usted entrar a la Facultad de Filosofía, porque usted es perito mercantil, como dijera, eres un ciudadano de segunda. Sin embargo, te puedes redimir, ¿cómo? Dije yo. Bueno, tienes que rendir 12 materias equivalentes, 12, incluyendo 3 latines, 2 griegos, 2 lógicas, 1 análisis matemático, y yo provenía de un hogar muy modesto, ¿verdad?, que no tenía el capital cultural como para poder dedicarme a enfrentar todo eso, además perdía por lo menos un año de estudios. Y bueno, me di cuenta de alguien, un amigo, me dijo, bueno, un típico porteño, ¿verdad?, salido, digamos, de una novela de Roberto Alt, que me dijo, pero ¿qué te haces problema ese? Si acá se abrió la Universidad Católica, estudió Sociología, y total, todos igual, una expresión muy argentina, total, todos igual, anda a estudiar allá, y chavo. Y yo la verdad es que dije, bueno, entre perder un año y gastar un montón de dinero en profesores, imagínate que me enseñaran griego, latín, y, además, fíjate lo absurdo de todo aquello, ¿no es cierto?, en aquel momento, dije, bueno, voy a ver cómo está la Católica. Y ahí entré y estudié, y había un núcleo de curas radicalizados que estaban ahí como refugiados en Sociología, y ese fue el ambiente que me permitió crearme y desarrollarme. Bueno, pero como te digo, cuando viene el golpe de Honganía, en 1966, el rector no solamente me echa a mí, ¿verdad?, que era representante de los profesores, sino que cierra la carrera de Sociología, una carrera considerada, poco menos que satánica, ¿verdad?, llena de gente que quería, qué sé yo, la revolución, el socialismo, el control... El cura es comunista, pues. Era comunista, directamente, comunista. Hay ahí una frase de Fidel muy linda cuando él habla de un fenómeno más o menos parecido que dice que, decía Fidel, yo en una época era un comunista utópico, pero luego la experiencia me convirtió en un comunista atípico. Y eso creo que fue lo que me pasó a mí, te das cuenta. Pero bueno, atípico u utópico me echaron y inmediatamente empecé a tener llamadas telefónicas y mensajes amenazantes, me echaron también del empleo que tenía en un organismo público, el Consejo Agrario Nacional, bueno, y aproveché las circunstancias tan desfavorables para aplicar, para hacer estudios de posgrado en Chile, en Flaxo, y bueno, a los pocos meses justamente se abría la carrera de Ciencia Política, fui admitido, y ahí a principios del 67 me marché de Argentina, pensaba yo ingenuamente haciendo una maestría de dos años y que luego volvería, bueno, dos años se convirtieron en casi 18. ¿Cuándo hiciste el PHD en Harvard? Lo hice en el... empecé en el 72, 1972. Ciencia Política, ¿no? Ciencia Política, le puse el punto final exactamente el 26 de julio de 1976, no fue casual la fecha, fue una de mis pequeñas venganzas, ¿no es cierto?, en contra del dogmatismo de Harvard, le puse esa fecha, este, fin de la tesis, esta fecha de así, así que esos fueron cuatro años y medio en donde pude hacer el doctorado, ¿no? Y fue muy fuerte el choque con esa universidad, que digamos es un ícono de la formación del capitalismo, ¿no? Sí, 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 fue muy fuerte, además Ernesto, fíjate que, por ejemplo, cuando vos entras allá siempre te ponen un tutor, ¿no es cierto?, los estudiantes que llegan son un tutor. Y yo tuve uno que se llamaba Steve Krasner, y era un buen tipo, ¿no es cierto?, razonablemente progresista, un liberal norteamericano, pero él me dijo, mire Borón, este, acá esto es una máquina, y la máquina, este, funciona de esta manera. Si usted quiere ir en contra de la dirección de la máquina, va a ser aplastado por la máquina. Así que, siga la corriente, y lo que le enseñan, reproduzcalo, después va a tener tiempo si quiere hacer su crítica o autocrítica, pero esto está preparado para que usted salga como un dirigente de su país, compenetrado con los valores y los intereses y la misión civilizadora de Estados Unidos. ¿Lo lograron? No, 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 todo lo contrario, todo lo contrario. Por suerte, resistía todo ese embate, ¿no es cierto?, porque además yo soy muy terco, sobre todo en materias políticas, no cedo terreno muy fácilmente, y a pesar de las presiones, yo logré realmente mantener mi identidad. Y además, la idea de ver el imperialismo de adentro, por eso de Martín, ¿no es cierto?, vivido en las entrañas del monstruo, para mí fue extraordinariamente importante en mi radicalización política, porque ya no se trata de la imagen hollywoodesca que Estados Unidos vende tan maravillosamente bien, permanentemente, sino que yo veía la realidad cotidiana, es decir, yo veía los problemas de los homeless en Boston, por ejemplo, en medio de la nieve, veía la discriminación contra las poblaciones afroamericanas, contra los hispanos, veía lo que pasaba con los blancos pobres, es un tema que en general en Estados Unidos se soslaya, se piensa que los únicos pobres son los negros, los hispanos, no, hay un fenómeno de pobreza de los blancos, que es muy fuerte, y creo que está en la base electoral de un tipo como Trump, ¿no es cierto?, o sea, haber visto todas esas cuestiones, a mí me reforzaron, ahora, la suerte que tuve en Harvard fue que tuve grandes profesores, algunos de ellos muy conservadores, otros eran socialdemócratas bastante avanzados, pero aún los conservadores, te digo, por ejemplo, Huntington, Samuel Huntington, el famoso choque de civilizaciones, es muy interesante porque era una esgrima intelectual permanente en el seminario con él, te digo una pequeña anécdota, si tengo tiempo por ahí, fíjate que el cambio en el estilo de trabajo de la universidad americana, comparada con la nuestra, es brutal, por ejemplo, vos acá te inscribís en un curso, y empezás a pensar, mis estudiantes, en el documento final, el paper final, cuando les quedan dos semanas de curso, allá la primera sesión, la primera sesión del seminario con Huntington, nos pregunta, éramos ocho o nueve personas nomás, no era un seminario pequeño, nos dijimos, ¿sobre qué vas a hacer tu trabajo final? Yo le dije, pero profesor, estoy recién escuchando su primera presentación, la verdad que quiero ver un poquito más, y dice, bueno, pero alguna idea tiene que tener. Entonces yo le dije, bueno, quiero ver, hacer un poco un análisis, en todo caso, del conflicto de clases en Chile, y su expresión política, en el marco del gobierno de la Unidad Popular, ya estaba Allende en el gobierno en ese momento, yo me había ido al año y medio que subió Allende, tuve que irme... ¿Hubiste del comunismo? Lo que pasa es que me sacaban la beca, yo tendría que haberme ido antes de que Allende ganara, como yo vaticiné junto con Joan Garcés, fuimos los dos que dijimos, gana Allende, le pedí a Harvard una prórroga, y luego le pedí una segunda prórroga, cuando le pedí la tercera, me dijeron, o viene acá o pierde su beca. Bueno, entonces, cuando yo le planteo a Huntington, el conflicto de clases, y Allende me dice, pero acá hay un error metodológico muy serio, usted está asumiendo que hay en Chile un conflicto de clases, y eso debería ser el resultado de investigación empírica, ¿se da cuenta? Y yo entonces, bueno, medio acorralado entre las paredes de la pared, y digo, bueno, pero si yo hiciera otra premisa, por ejemplo, de que no hay conflicto de clases, usted no me diría nada. Esto quiere decir que hay una parcialidad. Si yo digo que no hay conflicto, está todo bien, si yo digo que hay conflicto, tengo que demostrarlo. En realidad, tengo que demostrar todo. Que no hay conflicto, y que sí hay conflicto. Pero usted me está pidiendo a mí, que yo demuestre, ¿verdad?, que esta premisa solamente es válida al final de la investigación. Cuando yo le digo, es un punto de partida tan válido como aquel que dice de que no existe el conflicto. Bueno, en fin, imagínate tú esa esgrima intelectual, con un tipo de la fuerza y del talento de Huntington. Fue un estímulo enorme para mi proceso de continua autocrítica, reflexión y fortalecimiento de mis creencias. Y presentaste tu trabajo a Huntington. Sí, sí, le presenté el trabajo, me lo aprobó. ¿Y qué nota te puso? Me puso un A menos, o sea que sería casi un 9, en lo que sería el criterio de clasificación acá en la Argentina. Bueno, Atilio Alberto Borón, hemos hablado bastante de ti. Ahora vamos a hacer una pausa, y al regreso quisiera que abramos el lente y miremos el mundo que nos rodea, donde se ubica Argentina, Venezuela, nuestro continente, nuestra patria grande, Europa con sus conflictos tan cultas, Europa civilizada, y desde allí proviene la mayor amenaza a la existencia de la vida humana en el planeta. Así es. Se habla con desparpajo de la posibilidad de una guerra nuclear. Así es. Imagínate. Con todo gusto. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Atilio Alberto Borón. Atilio Alberto Borón. Atilio, el mundo que nos corresponde habitar había estado tan al borde de un conflicto que acabe con la vida humana, como pudiera pasar si todas esas cosas que se dicen cotidianamente al entorno al conflicto armado en Ucrania se concretaran, ataques nucleares de aquí y de allá. No, nunca. 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 Fíjate que lo más cercano a lo de hoy fue la famosa crisis de los misiles de octubre del 62, cuando la Unión Soviética, que había emplazado unos misiles como respuesta a los misiles que Estados Unidos emplazó en Turquía, cosa que no se dice nunca, se piensa que fue una medida unilateral de la Unión Soviética. No. Estados Unidos primero emplaza misiles apuntando directamente a la Unión Soviética como respuesta a la Unión Soviética. Llega de acuerdo con Fidel de emplazar misiles en Cuba. Cuando eso se descubre con los aviones U-2, los famosos aviones espías norteamericanos, está ya la famosa crisis de los misiles. Pero esa crisis duró 13 días, exactamente nada más. ¿Verdad? Y hubo un dato decisivo que no lo tenés el día de hoy y que es lo que hoy le da una enorme gravedad y peligrosidad a la situación actual. Y es que en medio de esa crisis de los misiles cubanos, Kennedy y Khrushchev tomaron el teléfono y conversaron y dialogaron e hicieron un acuerdo entre ellos. En este momento, en este momento, Putin no tiene con quién hablar. Putin no tiene con quién hablar. Habla eventualmente con Macron, ¿no? Habla con Macron, pero Macron es una figura menor. Acá, el dueño del circo se llama Joe Biden. El resto están pintados. Los gobiernos europeos han caído en el mayor descrédito, Ernesto, debo decirte lo siguiente. Compárame tú, aún el gobierno más arrastrado y neocolonial de un pequeño país de Centroamérica, el Caribe o Sudamérica, comparado con Alemania, ese pequeño país latinoamericano es un dechado de virtudes comparado con estos grandes países y estos grandes gobiernos que se han puesto de rodillas, dispuestos a sacrificar Europa, sobre todo Ucrania, pero también les va a caer a ellos con tal de ponerse bajo el paraguas protector de Estados Unidos, cayendo en una locura paranoica pensando que lo que quería hacer Rusia era conquistar Europa. Rusia lo que hizo fue instalar un gasoducto subterráneo el Nord Stream 2 que Estados Unidos rechazó permanentemente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha planteado con claridad desde el momento en que implosionó la Unión Soviética que el problema no era el comunismo. Esto lo dijo un canalla llamado Paul Wolfowitz, ¿verdad? Que fue, recordarás, el segundo en el Departamento de Defensa, o sea, en el Pentágono de Estados Unidos. Cuando se derrumba la Unión Soviética, Wolfowitz, que entre paréntesis es un ciudadano israelí norteamericano, no es tan solo estadounidense, elabora un documento llamado Guidelines para la nueva política exterior, o sea, orientaciones para la nueva política exterior. La tesis central, para no hacerlo muy largo en este programa, decía lo siguiente, no importa que ahora no exista más la Unión Soviética y que el comunismo se haya derrumbado. Rusia, aún como potencia capitalista, es demasiado poderosa, demasiado grande, como para interferir de manera decisiva en los intereses y en los proyectos globales de los Estados Unidos. Y por lo tanto, la consigna es debilitar a Rusia y hacer que no tenga capacidad de interferir en nuestros planes. Por eso es que la OTAN no se disuelve después de la caída del Muro de Berlín. Claro, sí se disuelve el pacto de Varsovia, lo cual era obvio que entonces disuelto el pacto de Varsovia, la OTAN no tenía ninguna razón. Pero la OTAN permaneció y no solo permaneció, se expandió. La OTAN pasó de tener 14 miembros a 30, ¿te das cuenta? Y además pasó de estar lejos de la frontera rusa a estar encima de la frontera rusa y sobre todo ahora si es que Suecia y Finlandia cometen el error garrafal de incorporarse a la OTAN, vas a tener a toda Rusia cercada desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro con solo dos enclaves que todavía no están en manos de la OTAN. Uno es Bielorrusia que es una aliada fundamental de Rusia y lo otro es Ucrania. Pero Ucrania era el punto decisivo que Estados Unidos podía utilizar para lograr ¿qué cosa? Lograr lo que quedó escrito en un documento de la Corporación Rand que publicado en el año 2019 te da toda la hoja de ruta de lo que ha venido pasando ahora en Ucrania. ¿Qué decía el informe de la Corporación Rand? Y aclaro la Corporación Rand es un gigantesco tanque de pensamiento que depende del Pentágono de Estados Unidos que emplea más de 1800 personas Ernesto no es una de las tantas ONG que tenemos por ahí en Caracas o en Buenos Aires que son puntos de observación y de espionaje sobre tu país o el mío etcétera no, no es una especie de universidad financiada por el Pentágono con una lógica permanentemente militar de carácter belicista y ellos elaboran un informe cuyo resumen se filtra a la prensa ¿no es cierto? y lo publica el New York Times un resumen de 12 páginas pero en donde dicen todo lo que a partir del 2022 ocurriría en Ucrania ¿qué dicen ellos? el título del informe es nada menos que sobre extender y desequilibrar a Rusia ¿qué quieren decir con esto de sobre extender? se apoyan en la famosa tesis del historiador Paul Kennedy diciendo que los imperios se destruyen cuando se sobre extienden en sus capacidades de intervención entonces ¿qué dice el informe? hay que hacer que Rusia reaccione a nuestras provocaciones y la reacción fundamental tiene que ser en Ucrania y por eso tenemos que a través de la OTAN instalar armas letales no dicen armas de destrucción masiva porque hubiera sido un escándalo pero armas letales que es lo mismo en Ucrania para que Rusia entre en Ucrania y entre en un pantano como entró la Unión Soviética cuando se metió en Afganistán en los años 80 y de esa manera Rusia va a quedar desangrada y aparte de eso vamos a incrementar nuestra presencia en Siria tratando de acabar con el régimen de Bashar al-Assad vamos a proponer sanciones de todo tipo coordinar acciones con nuestros socios europeos frustrar el famoso gasoducto Nord Stream 2 que es fundamental romper el vínculo entre Europa y Rusia y de esa manera avanzar no lo dicen con todas las letras pero está escrito entre líneas hacia un proceso como el que vivió la ex Yugoslavia que después de los bombardeos de la OTAN y después de la guerra se desintegró y quedó en ese espacio geográfico quedaron ahora siete países ¿verdad? pequeños que no tienen ninguna gravitación internacional serbia Montenegro eslovenia etcétera países muy dignos pero que no tienen fuerza siquiera para actuar en su entorno geopolítico inmediato la idea de ellos es fragmentar a Rusia tener una república siberiana una república caucásica una república en la zona de Moscú acabar con esa y luego de eso ir por China porque el objetivo fundamental el objetivo fundamental es China esto lo dijo y lo escuchó el comandante Chávez en Mar del Plata es bien interesante un tema pero que no ha sido suficientemente recogido analizado por nosotros cuando la cumbre que enterró el Alca cuando la cumbre que enterró el Alca en un momento determinado George Bush no es cierto dice pero señores no sé de qué es lo que estamos discutiendo acá si el problema de todos nosotros es China el problema de todos nosotros es China ya lo venía diciendo Bush en el 2005 no porque Bush fuera una lombrera sabemos que no lo es pero porque los asesores le dijeron acá el problema grave una vez que tenemos controlado Rusia esa es China tenemos que ir por China porque claro lo que pasa es que China se ha convertido en un gigante un dragón gigantesco te veo un solo dato porque sería para hablar de China horas China hoy es el primer socio comercial o financiero de 144 países repito 144 países del planeta Tierra ese es el 75% del planeta imagínate cosa que jamás en el apogeo de su poderío logró Estados Unidos entonces es obvio que primero van por Rusia a través del ariete ucraniano ¿cuántos ucranianos morirán? ¿qué les importa? no les importa nada a Estados Unidos no les importa nada y a los gobiernos europeos tampoco porque ellos no pueden ignorar ¿no es cierto? que si siguen alimentando ¿no es cierto? con armas pertrechos militares mercenarios reclutados por los gobiernos europeos y los gobiernos de Estados Unidos enviados allá a pelear saben de que eso va a producir una carnicería gigantesca y no pueden ignorar de que Rusia apenas ha movilizado según Pepe Escobar que es uno de los estudiosos más importantes de este tema un brasileño dedicado a asuntos euroasiáticos hace 30 años lo que Escobar decía en una nota reciente es que Rusia contrariamente a lo que se dice en la prensa occidental apenas ha movilizado el 10% de su potencial bélico en Ucrania con lo cual ha hecho un desastre ¿no es cierto? y imagínate si esa gente se lanza a atacar de nuevo ahora ya redondeando la respuesta a tu pregunta estamos en peligro de una guerra nuclear y si el último artículo de Noam Chomsky que salió hace 3 o 4 días lo publicó La Jornada en México lo publicó Página 12 acá se encuentra por todas partes y Noam está ahí planteando la tesis de que bueno puede haber un desenlace en lo claro porque si a Putin no le admite lo que él viene planteando que es una negociación diplomática que garantice la seguridad territorial de todos los países y no solo de unos pocos y si no se admite que Rusia tiene derecho a la seguridad nacional también bueno no va a tener más remedio que descargar su artillería más pesada y probablemente lo que se llaman armas nucleares tácticas que no son tremendamente letales como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki pero que de todas maneras van a provocar una reacción y esto es un juego una escalada que no se sabe de dónde termina y en dónde los europeos van a poner los muertos los desplazados y la destrucción por eso te hablo de gobiernos indignos el más indigno y el más el más arrastrado gobierno latinoamericano caribeño centroamericano es un gobierno ejemplar por comparación al gobierno alemán de hoy o al gobierno británico o al gobierno italiano o español lo digo con gran dolor en el alma la capitulación de los verdes los verdes que se aparecían siempre como la alternativa ¿no es cierto? furiosamente rusófobos ¿no es cierto? y además estableciendo una conexión entre la rusofobia y la idea de que Putin está llevando adelante el proyecto imperial comunista nada de eso hay una hay una una cita muy interesante de Solzhenitsyn ¿verdad? que fue un gran disidente en la unión soviética un hombre perseguido tuvo que huir a occidente etcétera en donde Solzhenitsyn le reprocha a Yeltsin una vez que hace cargo el gobierno Yeltsin en el año 92 93 le dice bueno usted ahora debería resolver el tema de las fronteras porque la revolución bolchevique producto de las necesidades de la guerra civil y por razones tácticas le concedió a Ucrania amplios territorios que eran históricamente de Rusia que jamás fueron de Ucrania así que recupere usted esos territorios Solzhenitsyn lo dice no es que la está diciendo Atilio Borón o Ernesto Villegas lo dice un hombre como él ¿no es cierto? y dice y recuperen Crimea que fue un regalo absurdo en medio de una borrachera que Khrushchev Nikita Khrushchev le dio al gobierno ucraniano porque Nikita Khrushchev era ruso-ucraniano entonces en los 300 años de no sé qué festividad le cedió nada menos que Crimea ¿no es cierto? que es la base naval más importante junto con Sebastopol que tiene la flota rusa la única que puede navegar en aguas cálidas porque la otra base que tienen los los rusos en Murmans pueden navegar cuatro meses al año el resto está todo congelado se la cedió a los ucranianos entonces Solzhenitsyn planteando la necesidad de recuperar Crimea ¿qué es lo que hizo Putin? entonces cuando uno ve toda esta historia y ve la complejidad de todo esto se da cuenta de que realmente estamos en un momento muy crítico en un punto de inflexión el más grave digamos en mi larga vida nunca hubo una situación internacional tan erizada de peligros fatales además ni te cuento Ernesto lo que significa esto con el aumento de los precios del petróleo y de los alimentos el sufrimiento mundial de los países más pobres el otro día apareció una noticia países asiáticos que no tienen cómo importar alimentos en este momento no tienen recursos el abandono de los criterios de control del cambio climático lanzar con fuerza ahora en Estados Unidos la consigna de perforar perforar y perforar cuando habían establecido en la época de Obama restricciones es verdad el fracking y todo más están autorizando en Europa el traspaso hacia el carbón el encarecimiento del gas como fuente de energía vuelven al carbón escuchame el momento se hablaba de la descarbonización de la economía mundial se vuelve al carbón y todo esto para qué para que Estados Unidos mantenga su primacía mundial que no lo van a lograr pero la tentativa va a tener un costo feroz las sanciones contra Rusia terminaron fortaleciendo el rublo son inefectivas crees que es cuestión de tiempo hay que esperar para hacer un pronóstico como lo ves tú con la dificultad Atilio de que nos enteramos nos informamos con digamos el sesgo que es notorio en el aparato comunicacional del mundo sobre este tema y otros alguna información se filtra de a poquito pero es poco pero te diré lo siguiente las sanciones tienen un efecto que es paradojal o sea al principio afectan mucho a Rusia pero la intensificación de las sanciones tienen un efecto reversivo ¿no es cierto? y ya empiezan a afectar a los países europeos y a Estados Unidos o sea que Estados Unidos tenga una inflación estimada para este año de 8.5% cuando un país que no tenía más de 1 1.5% ya era un signo de escándalo tiene que ver con esas sanciones la inflación en Estados Unidos el malestar social las protestas sociales muy fuertes en toda Europa ¿verdad? o sea la política de las sanciones tiene un efecto en principio positivo para aquel que las aplica a corto plazo pero luego revierten en su contra de manera tal de que no van a funcionar pero además hay un hecho más importante que se les escapó a los estrategas americanos que rompieron la economía mundial hoy en día hay un sismo en la economía mundial Ernesto antes la economía mundial estaba totalmente integrada China India los grandes actores económicos estaban todos integrados en la economía mundial que tenía un director ¿verdad? a través de su control del sistema financiero del famoso código SWIFT para hacer las transacciones financieras la OMS la Organización Mundial del Comercio exactamente bueno hoy en día eso se acabó se acabó ¿por qué? porque resulta que la gran masa de la economía mundial que se encuentra en el continente euroasiático se ha autonomizado casi por completo aquello otro tiene un país como Arabia Saudita vendiendo petróleo y cobrando el petróleo ¿no es cierto? en monedas locales se han alejado del dólar la India ha cuadruplicado su vinculación económica con Rusia que la India siempre había sido un país que había jugado a favor de Estados Unidos ya no más porque se dan cuenta de que Estados Unidos está haciendo una política criminal y suicida y además la confianza que tenían en el dólar ha desaparecido cuando Putin dice el rublo 5 mil rublos equivalen a un gramo de oro puede poner el oro porque él tiene reservas de oro fenomenales como la tienen ustedes en Venezuela que Venezuela debe ser uno de los dos o tres principales países con reservas de oro del mundo ¿te das cuenta? Estados Unidos ¿qué tiene? un papel verde que va cuya circulación va a depender de que la gente confíe en que ese papel va a conservar su valor pero detrás del papel no hay nada es lo que decía en la vieja discusión de Bretton Woods lo que planteaba Keynes por eso Keynes planteaba una moneda diferente el Bancor que era una canasta de monedas y sobre todo canasta de monedas que tuvieran algo debajo Estados Unidos dijo no nosotros tenemos el dólar y el dólar vamos a convertir el dólar una onza de oro vale tantos dólares cualquier ciudadano que tenga dólares va al banco paga supongamos 500 dólares y le dan una bolsita con oro en polvo porque se dio una onza media onza pero el blibón de Richard Nixon acabó con eso en el 71 acabó con el patrón oro con el patrón oro tú te quedas con un billete de 100 a cambio del cual no te dan nada y entonces por eso ha habido este sisma en la economía mundial que ha arrastrado al grueso de las economías más importantes a la órbita china no es cierto en desmedro de los Estados Unidos Atilio Alberto Borón tenemos que hacer una pausa al regreso hablamos de Venezuela y de Argentina con todo gusto ya venimos con Atilio Alberto Borón Atilio Alberto Borón ¿por dónde quieres comenzar? ¿por Argentina o por Venezuela? bueno tal vez por Argentina digamos este más por respeto porque yo tengo no sé si tengo toda la información adecuada para hablar de Venezuela pero por supuesto estoy dispuesto a hacerlo ¿cómo están las cosas en Argentina? están complicadas no es cierto tenemos una coalición electoral que no ha logrado convertirse en realmente un frente político de gobierno y eso hace entonces que haya un debate que no es un debate interno muchas veces la gente dice no, no es un debate que se hace a través de los medios y de los medios controlados por la oposición lo cual llega por momentos a ser casi ridículo ¿verdad? que lo que debería ser procesado internamente como un debate acá este nos enteremos porque aparecen algunos de los grandes medios hegemónicos críticas algunas oblicuas otras frontales etc pero yo creo que estamos a tiempo todavía de corregir eso y de enfrentar la elección de octubre del 23 con algunas posibilidades de éxito digo algunas posibilidades de éxito porque si no hay correctivos a corto plazo eso va a ser muy difícil y eso pasa por no solamente un acuerdo entre las dos figuras principales de este frente de todos que son Alberto y Cristina sino por la implementación inmediata de políticas concretas que hagan posible que el crecimiento económico que está experimentando Argentina el auge fenomenal de las exportaciones este país va a exportar este año Ernesto más de 100 mil millones de dólares o sea 35 mil millones de dólares más de lo que exportaba hace uno o dos años pero no hay distribución porque el capitalismo naturalmente no distribuye ahí está el papel del Estado en la redistribución y esto se complica además porque la Argentina como parte del sistema internacional económicamente va a depender en gran medida de cómo le vaya en su relación con los países del BRICS el gobierno Alberto Fernández ha recibido un regalo de Reyes fenomenal en donde nada menos que Xi Jinping invita a la Argentina a incorporarse a los BRICS o sea la alianza de Brasil Rusia India China y Sudáfrica y ahora sería Argentina y es nuestra única posibilidad de engancharnos en la franja y la ruta de la seda en la dinámica del centro más importante de la economía mundial el centro de gravedad de la economía mundial que se encuentra en el Asia Pacífico ¿verdad? porque como ha ocurrido con el gobierno de Mauricio Macri que pensaba de que bastaba con hacer una política arrastrada para que llovieran las inversiones norteamericanas no llovió nada todo lo contrario se llevaron todo 86 mil millones de dólares fugados de la noche a la mañana con la complicidad de la banca norteamericana de los fondos buitreamericanos entonces para la Argentina lo de los BRICS es fundamental y esto tiene que ver con la política exterior ¿qué va a hacer Alberto Fernández en la cumbre de las Américas ¿verdad? que es una cumbre mal nacida que es una cumbre que no puede funcionar si es que no van todos los países de América Latina el Caribe y Centroamérica ¿no es cierto? si no participan todos allá y Argentina está en la duda ¿por qué? porque López Obrador no va a ir va a mandar a su canciller Lucho Arce no va a ir va a mandar al canciller si Omar Castro no va a ir Bolsonaro no va a ir menos por convicción propia y más por una orientación muy clara de Itamaraty que tú sabes que es una de las grandes cancillerías que hay en América Latina y quedaría Argentina en una posición muy incómoda siendo el único país la tercera economía de América Latina que iría a esa cumbre de la mano de la mano del presidente yo espero que no lo haga porque si llega a hacer eso el gobierno argentino las perspectivas de un ingreso definitivo al BRICS se van definitivamente al demonio por una razón muy simple porque lo que se va a hacer en la cumbre de los ángeles va a ser reordenar la tropa de la peonada latinoamericana para encuadrarla detrás de la cruzada anti-rusa y anti-china del gobierno de los Estados Unidos Atilio Venezuela y Argentina están restableciendo relaciones diplomáticas llevándolas nuevamente a nivel de embajadores hay una disposición mutua a hacerlo está nombrada nuestra embajadora Estela Lugo ustedes han de enviar a Caracas a su embajador si a Oscar Laborde ya está designado designado exactamente ahora eso está ocurriendo en un momento geopolítico regional también movido porque además los Estados Unidos han anunciado una relativa y muy tenue flexibilización del régimen de sanciones que ha aplicado muy duramente a Venezuela autorizando unas operaciones o una ampliación de operaciones de una empresa estadounidense la Chevron que explota petróleo en Venezuela ¿cómo ves tú ese cuadro? Bueno, yo creo que Estados Unidos opera sobre la base de un pragmatismo muy grande y evidentemente ellos en este momento necesitan la colaboración de países petroleros para controlar el aumento fenomenal de precios que se les viene y que va a repercutir negativamente internamente de manera que arrojaron por la borda sin ninguna consideración a Juan Guaidó que era un fantoche y mandaron una delegación a conversar con el presidente legítimo de Venezuela que es Nicolás Maduro es un reconocimiento de una realidad lo mismo hicieron mandando gente a Teherán a hablar con el famoso régimen entre comillas de Teherán yo creo que es un momento muy especial creo que Venezuela puede aprovechar esta oportunidad debe aprovechar esta oportunidad me parece que es importante darse cuenta de que en contextos como esto a veces hay que tener mucha imaginación y mucha audacia para hacer algunos cambios aunque sea tácticos ¿verdad? qué sé yo evidentemente el comandante Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera pero hoy en día se requiere hacer una política que incorpore tecnología e inversiones del sector privado petrolero que sin ser mayoritario de ninguna manera pero que pueda contribuir ¿verdad? al resurgimiento de la industria petrolera venezolana que va a ser bueno para Venezuela bueno para el pueblo de Venezuela bueno para muchos países que van a depender del petróleo de ustedes ahora todo eso ustedes lo hacen en Venezuela en medio de un vecindario en donde tiene un narco gobierno como el de Iván Duque que ha hecho un desastre en Colombia que ha sido ocultado por la prensa matando a un dirigente social cada dos días imagínate si en Venezuela hubieran estado ustedes liquidando a un dirigente social el día por medio lo que sería la gritería de la prensa mundial sería absolutamente estruendosa sin embargo Duque puede hacer cualquier cosa ¿no es cierto? pero bueno aparentemente hay unas buenas perspectivas de que venga un cambio de gobierno aunque se están jugando la vida Gustavo Petro y Francia Márquez la verdad yo les tengo un respeto porque cuando veo esas fotos ¿verdad? de esta gente en mitines políticos con chalecos antibalas desde los hombros hasta los pies realmente me da una sensación de tristeza tremendo y la complicidad de la prensa que no comenta nada yo siempre digo imagínate si saliera digamos una foto así en Venezuela un Guaidó o un Leopoldo López o un cualquiera de estos otros este cubierto así lo que sería la gritería ¿no es cierto? de la prensa entonces creo que vamos a ver qué pasa con Petro Petro tiene también que ajustar un poco la mirilla para establecer una buena relación con Venezuela tuvo algunas declaraciones desafortunadas ¿verdad? como las tuvo también Boric en parte creo que el clima ideológico colombiano es tremendamente opresivo te digo en este país en la Argentina lo es pero cuando yo voy a Colombia pero me siento mucho más sofocado que en la Argentina porque allá el peso el consenso anti bolivariano anti chavista anti maduro anti Venezuela de la gran prensa no digo el pueblo el pueblo colombiano tiene al contrario buenas relaciones con Venezuela no tiene problema pero las elites o el grupo que circula ¿verdad? y que recibe todos estos mensajes es un grupo que está envenenado por esas noticias vamos a ver qué pasa o sea América Latina se está moviendo y mucho y el hecho de que por ejemplo haya habido este relajamiento de las sanciones en contra de Venezuela lo mismo un relajamiento relativo pequeño pero importante en relación a Cuba que por ejemplo ahora puede empezar a recibir remesas de vuelta puede haber viajes puede haber viajes todo esto habla de que el imperio se da cuenta de que ya no controla las cosas como antes y entonces bueno va a depender mucho de nosotros la inteligencia y sobre todo lo que decía Chávez la unión la unión es un tema acá fundamental unificar esfuerzos por eso digamos si logramos de que el gobierno argentino se pliegue a esta iniciativa que además tomaron otros pequeños países del Caribe San Vicente y Granadinas que no van a ir Trinidad Tobago que no va a ir digo ha habido realmente una muestra de una reacción de orgullo y de seguridad nacional de parte de muchos países no mencionaste Atilio a un país clave en la región como es Brasil en cuanto a su perspectiva electoral con Lula nuevamente tiene buenas perspectivas electorales pero hay que tener cuidado de pensar de que el asunto se va a resolver solo en el plano electoral Bolsonaro ha dicho claramente de que él no está dispuesto a reconocer las elecciones si estas no fueron limpias e inobjetables y él se reserva el derecho de decir si han sido así o no lo cual es un problema Bolsonaro no tiene el apoyo de la institución militar Ernesto eso es muy importante es una buena noticia aunque su vicepresidente es militar aunque su vicepresidente pero los militares no están en ese plan pero si Bolsonaro ha logrado establecer una red capilar hacia abajo de vínculos con militares en distintas guarniciones y en distintos destacamentos de Brasil está sugiriendo un golpe él está de alguna manera diciendo que si las elecciones no fueron correctas esas fuerzas no se van a quedar de brazos cruzados y además hay otro dato muy importante Bolsonaro a pesar de las políticas genocidas que ha seguido en contra del pueblo brasileño ha logrado tener con su prédica un apoyo consolidar un apoyo significativo ¿no es cierto? en donde sobre todo el electorado femenino evangélico es muy muy importante ¿no es cierto? fíjate que una de las consignas que ha aparecido con fuerza acá en la Argentina ahora es la idea de la ideología de género que esto es una marca registrada de Brasil ideología de género ¿verdad? o sea un sector muy conservador de mujeres muy religiosas muy solidarias porque cuidado cuando estamos hablando los evangélicos en Brasil yo digo que estamos hablando de un sector que tiene un involucramiento con la comunidad fenomenal que no supieron tener los partidos de izquierda en Brasil y yo a veces provocativamente les digo a mis amigos brasileños los verdaderos bolcheviques en Brasil los encuentro en las favelas en las pequeñas iglesias evangélicas ¿te das cuenta? ¿por qué? porque esa gente se preocupa del bienestar diario y de los problemas concretos de cada día de cada familia pobre ahí donde el Estado ya no llegó donde el Estado se fue cuando cayó Dilma y vino Temer y todos los delincuentes que le siguieron y luego Bolsonaro ese sector ha sido la gran malla de contención para amplas categorías de lo que Frey Beto llama el pobretariado brasileño que se iban se hundían y por eso digamos tener esas iglesias no es una cuestión menor para Bolsonaro o sea que vamos a ver qué tal salen las elecciones ojalá que gane Lula y que pueda llegar al palacio de Planalto Atilio estamos ya por terminar pero tú mismo lo mencionaste este tema que algunos despachan como la ideología de género pero recientemente hubo noticias sobre una nueva denominación para las mujeres creo que es en Chile ¿no? que proponen que se denominen las mujeres personas menstruantes bueno ¿tú conoces algo de eso? no 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 pero no me sorprende porque la derecha chilena tiene una capacidad inventiva y de malignidad muy muy grande pero esto trasciende el tema de las izquierdas y las derechas hay digamos una corriente mundial que está reivindicando los derechos de digamos las distintas opciones de orientación sexual que hay en boga ¿no? entonces hay un debate sobre las palabras incluso que se utilizan para designar a cada uno no me parece a mí personalmente no me parece muy apropiado esas personas menstruantes digo puede ser tal vez para algún círculo social que la reciba de una manera positiva pero creo que mejor llamar las cosas por su nombre ¿no? correctamente tú a los 79 años ¿cómo ves eso? esa diversidad sexual que no era típica de tu tiempo de juventud o no sé si lo era y no se hablaba no era transparente mira yo creo que había no yo creo que había pero estaba todo muy oculto detrás de una cortina muy espesa yo vos sabes que en el año 91 92 93 me involucré mucho políticamente en política partidaria con una pequeña expresión partidaria llamado frente por la democracia avanzada que era una convergencia de grupos de izquierda de distinto tipo y una de las banderas fundamentales que teníamos nosotros era el respeto por las identidades y sexuales y las opciones de género ¿no es cierto? no era el lenguaje tan refinado que hay hoy por ejemplo en ese momento no se hablaba de una opción no binaria esto es una cosa mucho más reciente pero sí vimos una gran batalla nosotros en contra de la persecución que sufrían la comunidad LGTBI en la Argentina en esos años pero bueno el lenguaje era diferente yo creo que me parece muy importante poder plantear las cosas abiertamente que aquello existía antes claro que existía basta mirar la historia de los romanos para ver como todos estos temas o los griegos para ver como todos estos temas la identidad de los géneros la diversidad etcétera ya estaba ahí presente en homero en la literatura o sea lo que pasa es que ahora se ha descorrido el telón y se ve lo que antes estaba tapado detrás de una malla muy espesa terminemos Atilio quisiera que le dieras un mensaje a las venezolanas a los venezolanos y también a los argentinos y las argentinas porque los compañeros de Canal Abierto me han anunciado su disposición a transmitir también este espacio en esta ocasión primero a mi gente tan querida que tengo en Venezuela a venezolanos y venezolanos realmente decirles que realmente estoy franque de la forma como han resistido durante todos estos años el ataque el bloqueo las mentiras el hostigamiento toda esa hostilidad bestial que hubiera puesto a cualquier otro pueblo de rodillas y que sin embargo uno ve como Venezuela ha resistido y no solamente ha resistido sino que está resurgiendo porque las perspectivas económicas de Venezuela hoy aparecen en distintos informes como muy pero muy promisorias de manera tal de que esto realmente es un logro extraordinario así que felicitar a aquellas venezolanos venezolanos por supuesto al gobierno Venezuela al presidente Nicolás Maduro a toda la gente que está bueno como vos ahí en los distintos ministerios haciendo una labor tan importante y a los argentinos y a las argentinas decirles que recuerden una cosa que si quieren que ese mundo cambie si no salimos a la calle el mundo no va a cambiar si queremos que el gobierno haga algunas cosas que necesitamos en materia de contención de la inflación redistribución de ingresos etcétera reforma del poder judicial hiper corrupto que parece que padece este país necesitamos volver a ganar la calle desgraciadamente hemos abandonado la calle y creo que ha llegado la hora de volver a retomarla porque de lo contrario las cosas que hay que hacer aquello que dice Cristina hacer lo que hay que hacer y no se van a hacer si no está esa potencia plebeya como dice nuestro amigo García Linera si no está esa potencia plebeya en la calle el gobierno es inerme ante el poder capitalista hoy los gobiernos hoy están mucho más debilitados ante el poder del capital que lo que ocurría hace 20 o 30 años atrás la única solución es tener esa capacidad formidable que por ejemplo ustedes tienen en Venezuela que hacen así y de repente tenés un millón de gente que sale a la calle a defender el proceso bolivariano acá todavía no estamos no hemos llegado a ese punto y yo le digo a mis amigas y amigos de la Argentina que por favor hagamos un esfuerzo para recuperar la calle porque sin recuperar la calle no va a haber cambios Atilio tú en el año 2008 publicaste un libro llamado socialismo del siglo XXI hay vida después del neoliberalismo responde si o no si si se combate el neoliberalismo si pero hay vida después del neoliberalismo pero se supone que hay que desmontar los mecanismos fundamentales que armó el neoliberalismo y uno de los problemas que tenemos acá hoy en la Argentina es que esos mecanismos todavía no han sido desmontados o sea el legado del menemismo en la Argentina todavía empresas privatizadas desregulación financiera puertos en manos privadas por donde sale el 80% de la riqueza argentina se lo se lo distribuyen 15 grandes grupos oligopólicos que manejan el negocio toda esa herencia autopistas privatizadas telefonía privatizada internet privatizado esa herencia del neoliberalismo tiene que ser removida si no la removemos no hay vida pero si se puede remover y si se remueve esa experiencia ese legado si tenemos vida y tendremos y tendremos gracias Atilio gracias a ti un placer un placer haber conversado contigo y ustedes amigas y amigos muchas gracias por habernos acompañado yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes hasta la próxima Chau 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 ¡Suscríbete!